Mañana hay una eucaristía especial para todos los enfermos se va a realizar en la comunidad de Virgen Misionera a partir de las 16 horas y se va a dar la bendición para los enfermos con la madre y luego se realiza una compartida a todos los que quieran participar de este momento el día domingo tenemos el desembarco de la Virgen de la patrona de la Merced a las 15.30 tenemos previsto en el muelle de lanchas y a partir de ahí empezar a hacer la procesión por la ciudad de Vierma el día lunes también vamos a estar con el día de la sensibilización de la trata de personas vamos a tener la eucaristía también a las 19 horas y el 24 que es el día de la Virgen de la patrona de la ciudad la madre va a estar todo el día en la plaza en la plaza acá al cine durante toda la mañana desde las 9 hasta las 17, 18 horas que la vamos a entrar puede pasar a saludarla, a estar un rato con ella así que los invitamos ese día a pasar por la plaza, a detenerse, a saludarla a traerles flores o lo que sientan digamos porque uno expresa lo que tiene en el corazón y luego vamos a terminar con la eucaristía a las 19 horas también y al terminar vamos a hacer una procesión de antorchas en la plaza como un signo se invita a toda la comunidad de Vierma porque es nuestra patrona y bueno, celebramos el 24 de septiembre su día